En lo que tiene que ver con el barrio Padre Carlos Mujica, con la Villa 31 y 31 Bis, ayer el número de contagios llegó a 13. Seguramente en el día de hoy crecerá, en los próximos días habrá más contagios, más números. Pero los números son expresión de una realidad, de una situación que existía antes de la aparición del coronavirus y que encuentra en esa situación preexistente un gran caldo de cultivo. En las últimas horas fue escandaloso y ayer veíamos la presencia de muchísimos medios de televisión, muchísimos canales de televisión, radios que estuvieron recorriendo el barrio, porque claro, los vecinos, las organizaciones sociales, nosotros desde Urbana TV, logramos hacer visible la situación de la falta de agua en el barrio. Y esto generó alarma porque vino de la mano, además del incremento de contagios. En una semana pasamos de 0 a 13 contagios en el barrio. Pero el problema del agua es de ahora, no es de ahora. El problema de la falta de luz es de ahora, no, no es de ahora, es anterior. Que haya más necesidad de asistencia a vecinos y vecinas en los comedores y merenderos. Ahora se ha incrementado, pero es nuevo. No, todo eso se fue construyendo. Y quiero decir lo que pienso. Acá yo puse, hoy me acompaña una máscara, una careta. Porque veo tanto caretaje. Y entonces yo lo veo al jefe de gobierno trabajando codo a codo, mancomunadamente con el gobierno nacional y me parece muy bien. Y me alegra que se dejen de lado las mezquindades políticas, que todos enfrentemos el virus juntos, tirando para el mismo lado. Pero uno no puede olvidarse de las cosas que han pasado y no puede pensar que somos todos los mismos. Y no es igual el tratamiento que se le da a los vecinos de los barrios populares que a los demás. Cuando el jefe de gobierno, nosotros lo dijimos hace bastante, cuando diseñaron en la ciudad de Buenos Aires el esquema de asistencia, de atención, por ejemplo para los viajeros, los que venían del exterior, o algunos casos de contagios, se diseñó todo un esquema de hoteles. La falta de agua en el barrio Padre Carlos Mujica no es nueva. Viene de hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo también que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. No hay excusa de coronavirus que valga. Hace 13 años que están en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y en el barrio Padre Carlos Mujica tienen una cantidad impresionante de recursos. propios y de créditos internacionales. Y el diseño para las obras, la planificación de la urbanización del barrio indicaba montones de obras estructurales que no se hicieron. ¿Cómo podemos admitir que falte agua en la Villa 31? Hoy sigue, ahora estoy agravando yo en el mediodía de este día miércoles el noticiero y todavía falta agua. Por supuesto para muchos medios dijeron, bueno ya se solucionaba porque esa fue la versión oficial y los medios que estuvieron recorriendo el barrio en el día de ayer son los mismos que hasta hace unos días decían qué maravilla la Villa 31, qué sensacional el trabajo de Horacio Rodríguez Larreta en la Villa 31. Esa imagen de gestor que tiene Horacio Rodríguez Larreta diciendo la poliña como nave insignia a la Villa 31. Urbanizamos, hicimos edificios. ¿Sabemos cómo están los edificios nuevos? ¿En qué condiciones están? Ni que hablar de la instalación de gas, que no tienen gas. Si hicieron edificios nuevos no tienen gas. A pesar que los estudios y las planificaciones se hablaban que iban a tener red de gas. Eso decían las consultorías que se pagaron y los proyectos que se presentaron. No se hizo. Cuando falta agua la primera reacción de los funcionarios del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es decir, AISA, el problema es de AISA. Mentira. AISA provee el agua hasta el perímetro circundante del barrio. Y las otras obras las tiene que hacer el gobierno de la ciudad. No las hizo. No las hizo. Y no pueden alegar que los sorprendió la pandemia. No las hicieron cuando las tenían que hacer, que era antes. Ese es el contexto en el cual 13 nuevas personas están infectadas con el virus en el barrio y las posibilidades de que eso se extienda son mayores porque no hay posibilidades de higiene. Porque la situación es de hacinamiento. Y porque el hambre crece en el barrio. Y cuando le van a pedir ayuda al gobierno de la ciudad aumenta un 5, un 10% de las raciones cuando la demanda, el aumento de la demanda para ir a esos comedores hoy es del 30, 40%. Y cuando nuevas organizaciones piden asistencia decenas de organizaciones piden asistencia tan solo se las dan a 8. Y de esas 8 la cantidad de comida que le dan de alimentos que le dan es irrisoria. Eso es lo que pasa en el barrio Padre Carlos Mujica. Esa es la verdad. Esperemos, deseamos de corazón que no se siga reproduciendo el virus, que no se siga multiplicando los casos de contagios. Pero es tan solo un ruego. Todo indica que, como lo dijimos desde un primer momento, nos aterrorizaba la posibilidad de que llegara el virus al barrio porque sabemos las condiciones en las cuales se está viviendo. Las conocemos, de memoria las conocemos. Esas situaciones de injusticia que están dadas también por una forma de entender la política, por una forma de llevar adelante y de ejecutar la política. Y las víctimas, las víctimas son los habitantes de los barrios populares. Claro que nos tomó de sorpresa el virus. Lo que no nos tomó de sorpresa fue las consecuencias que iba a tener por todo lo que no hizo Horacio Rodríguez Larreta y su red de funcionarios en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y me encanta que esté trabajando codo a codo con el gobierno nacional. Pero las cosas hay que decirlas. Las cosas hay que decirlas porque las decíamos antes. A nosotros no nos sorprende la falta de agua, la falta de luz, la falta de higiene, la falta de previsión de los funcionarios del gobierno de la ciudad. ¿Cómo puede ser que no haya un plan de emergencia diseñado para la falta de agua? No lo había. Tan solo unas motitos cisternas. Por favor, hay que hacer las cosas con seriedad.